Formar parte de la Academia de Cisco en la Universidad de Costa Rica me ha permitido muchas cosas. Primero que nada a nivel de estudiante pues me ha permitido tener excelentes profesores tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, pues también en el equipo de los laboratorios, son excelentes laboratorios no sólo pues con información sino también con las computadoras y el hecho de poder practicar con equipos reales, pues poder utilizar routers, switches y cableado de redes aquí y practicar con los equipos pues le permite uno tener más conocimiento y esto ahora sí a nivel laboral me ha abierto puertas. Actualmente trabajo por ejemplo en una cuenta de business process or sourcing con énfasis en el área de telecomunicaciones y aunque actualmente no estoy en la cuenta con énfasis en tecnología pues estoy tomando experiencia y una vez terminado módulo 4 puedes poder entrar una de estas cuentas más avanzadas.